El informativo Insignia Juega por la vida es el nombre de la campaña que presentó esta semana el Ministerio de Defensa Nacional con el fin de evitar el reclutamiento de menores de edad en las regiones más apartadas del país. Más noticias en nuestro panorama nacional. La imagen de Homero Simpson dejó la comodidad de su casa en Springfield para convertirse en la marquilla de los 1.398 paquetes de un kilo de clorhidrato de cocaína que en una operación conjunta fueron incautados por la Armada Nacional en una embarcación a 25 millas náuticas de Buenaventura en el Pacífico colombiano. La droga transportada por siete individuos que fueron detenidos estaba evaluada en cerca de 38 millones de dólares, unos 68 mil millones de pesos. Para cumplirla en armamento, en explosivos, en herramientas que permitan atacar las instituciones, a la fuerza pública y a la población civil. Es un golpe bastante importante y más importante aún si se tiene en cuenta que la droga pertenecía al Frente 30 de la Organización Terrorista de las FARC.